No se puede jugar ahí, no se puede jugar en el alto. Es todo en el campo, bola, actitud. En buena opinión personal es insalubre. 4100 metros es inhumano. Acaba fugiendo de nuestra variedad y es muy difícil. No se puede jugar a 3600 metros de altura. ¿Es cierto que en Europa es sencillo clasificarse para el Mundial? ¿Qué tan complicadas son las eliminatorias sudamericanas? ¿Qué factores influyen para que clasificar en Sudamérica sea más difícil que en Europa? Bueno, estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del video. Yo soy Gabe y antes de empezar quería pedirles que por favor le den me gusta al video y se suscriban para poder llegar a más personas. Sin nada más que decir, empecemos. Sudamérica, a diferencia de Europa, tiene un contexto geográfico particular que influye en el rendimiento de cada selección dependiendo del país o ciudad que te toque visitar. Ya sea La Paz o El Alto en Bolivia, Calama en Chile, Quito en Ecuador, Barranquilla en Colombia, entre otros. Y te enfrentas a una realidad que los futbolistas no están acostumbrados a jugar. Ya que si son futbolistas que juegan en el extranjero o en su mismo país, pero en diferentes condiciones climáticas y geográficas, su rendimiento no será el mejor. Por lo tanto, esta falta de familiaridad de cómo se comporta el balón, el rebote y el movimiento de la misma en altitudes es algo novedoso para ellos. Por eso mismo se suele ver muchas imprecisiones en partidos jugados en la altura. También algunos suelen decir que el balón corre más rápido. Como si fuera poco, la desventaja incrementa por la falta de aclimatación, la cual les provoca dificultades para respirar, dolores de cabeza e incluso náuseas. Así que estas condiciones no solo brindan una ventaja al equipo local, sino que representan un desafío mucho mayor para el visitante jugando no solo en contra del público, que de por sí se sabe que es tedioso, sino también contra un clima adverso. Esto las selecciones altiplánicas lo saben muy bien, por eso que cuando estas tienen la posibilidad de jugar en la altura, lo hacen, claramente con la intención de que a la selección visitante se le dificulte jugar, obteniendo una gran ventaja a comparación de su rival. El ejemplo más claro es la selección boliviana, que siempre ha jugado en el estadio olímpico Hernando Siles, que cuenta con una altitud de 3.581. Sin embargo, a pesar de que esto ya les representaba una ventaja, quiso incrementar la dificultad y perjudicar de cierta forma a sus rivales, dejando de jugar en La Paz para irse a la altura del estadio de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto, a 4.090 metros sobre el nivel del mar. En La Paz, la selección boliviana ya ha demostrado lo fuerte que es. Hace años humilló a la selección argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial Sudáfrica 2010 con un 6 a 1. Un poco más reciente, en las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, goleó a Uruguay 3 a 0. Y ahora último que cambió de estadio a uno con más altitud en El Alto, goleó por 4 a 0 a una Venezuela que venía haciendo una gran campaña en las eliminatorias para el Mundial 2026. Una selección que quiso seguir los pasos de los bolivianos fue Chile, quien no dudó en utilizar este tipo de ventajas, trasladando los partidos de su selección al Estadio Zorros del Desierto, en Calama, a 2.260 metros sobre el nivel del mar, para la clasificación de Qatar 2022. Este estadio se utilizó específicamente para medirse frente a Argentina, siendo el primer encuentro oficial en la historia de la selección chilena fuera de la capital, Santiago. El resultado para los chilenos fue adverso, perdiendo 2 a 1, pero sin duda deja en claro las intenciones de utilizar el contexto geográfico y climatológico para sacar una mayor ventaja. Asimismo, debo de mencionar que en Barranquilla suele hacer demasiado calor, llegando a jugar hasta en 40 grados, y pasa lo mismo en Quito, donde las temperaturas son muy elevadas y esto representa un desafío aún mayor para las elecciones visitantes. Ahora, esto evidentemente es algo que no se ve en otras confederaciones, y mucho menos en Europa, donde los terrenos son más llanos que solo muy pocas veces un partido se ve afectado por el clima. Lógicamente hay selecciones nórdicas donde toca jugar con una temperatura muy baja, pero siendo sinceros, los europeos están familiarizados con este clima, ya sea porque en distintas épocas del año en su país suele hacer mucho frío o en el club en donde juegan. Otro punto a mencionar es el hecho que en Conmebol los niveles de las elecciones son similares. Aunque mucha gente llega a pensar de que no, la realidad es que sí lo es. Lo usual es pensar que Argentina y Brasil la tienen fácil, pero actualmente si ven la tabla se darán cuenta que Brasil de los 8 partidos que ha disputado, solo ha ganado 3, empatado 1 y ha perdido 4 veces. Ha perdido frente a Paraguay, Argentina, Uruguay y Colombia, y está quinto en las eliminatorias. Por otra parte, a pesar de que Argentina es la actual campeona del mundo y bicampeona de la Copa América, tampoco la tiene sencilla. Ha perdido frente a Colombia y Uruguay. Después claro están las selecciones más irregulares, donde empatan, ganan o pierden, ya sea de visita o de local. Y ahí te das cuenta que en Sudamérica cualquiera puede ganar a otro. En estos resultados, claro que hay factores que influyen, pero la realidad es que los niveles de los equipos son similares, y esto lo convierte en una clasificatoria impredecible, algo que no pasa en Europa, donde siempre vemos a los mismos países clasificados por su particular manera de clasificación, la cual es en diversos grupos, donde dentro de esos grupos hay selecciones de menor a mayor nivel, donde en realidad el único de nivel viene siendo uno en ese grupo de 5 o 6, y básicamente se sabe quién se va a clasificar al mundial, sin tanto esfuerzo o sin tanto problema. Ejemplo, en la clasificación para el mundial Qatar 2022, el grupo D estaba compartido por Francia, Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán. Fácilmente se puede intuir que la selección que es superior de las demás es la francesa, y así fue, se clasificaron sin problema. Ahora, que otros se compliquen la vida para clasificar al mundial siendo una buena selección, es algo donde la culpa recae en tu rendimiento como equipo, y habla más de tu pésima actuación que lo dificultoso que es clasificarse para el mundial en tu confederación. Un claro ejemplo es el grupo A, la cual estaba compartida por Portugal, Serbia, Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán, donde quien debería de pasar sin problemas por su nivel es la selección portuguesa. No obstante, quedó segunda y tuvo que ir a los playoffs jugando un repechaje. Ahora, seguro habrán personas que piensen que en UEFA es más complicado porque existen selecciones como la italiana, francesa, española, inglesa, alemana, portuguesa, holandesa, etc. Nadie niega que son selecciones difíciles de ganar, pero entre ellos no se cruzan para clasificarse al mundial. Como dije, su clasificación se basa en grupos donde solo una selección fuerte encabeza la serie, y las demás son de menor nivel. Por todo lo que acabo de mencionar, las clasificaciones europeas son más predecibles que las sudamericanas. Si no, nuevamente pongamos un ejemplo. En Conmebol se juega un Colombia vs Uruguay y también un Ecuador vs Chile, mientras que en UEFA se juega un España vs Chipre y un Inglaterra vs San Marino. ¿Cuáles son los ganadores? Evidentemente Inglaterra y España. Todo lo contrario pasa con los partidos de Conmebol, donde la predicción sería más difícil, porque el nivel es más parejo. Ni siquiera se sabría si va a haber un ganador o terminarían empatando. Eso es algo que en Europa no pasa. También mencionar que hace un tiempo atrás Francia goleó 14-0 a Gibraltar, un resultado que en Sudamérica no aparece desde que dejamos de ser amateurs. Otro aspecto a mencionar es que en Europa el estado del campo es espectacular, lo que beneficia a la jugabilidad y al espectáculo. Eso sin duda alguna habla muy bien del desarrollo del fútbol europeo, porque hace más fácil el desenvolvimiento de un partido. Pero hablando específicamente de aumentar el grado de dificultad, un estado de campo no propicio hace que los encuentros sean más complicados y eso sucede en Sudamérica. Las condiciones climáticas, el mantenimiento inadecuado, el escaso interés de algunos países en este aspecto, los recursos limitados de las entidades responsables del mantenimiento y el uso constante de las canchas, contribuyen a que las selecciones sudamericanas a menudo jueguen en campos con malas condiciones. Sé que esto habla muy mal del fútbol sudamericano, pero respecto a la dificultad que de eso se trata este video, lógicamente va a aumentar por estos factores adversos. Otro punto importante a resaltar es que en Sudamérica solo hay un grupo de 10, donde dentro de los 10 hay 3 campeones del mundo, Argentina, Brasil y Uruguay. No existe otro grupo en el planeta que sea de 10 integrantes, y mucho menos que 3 de ellos sean campeones del mundo. Para ver eso en UEFA se necesita tener en el mismo grupo a España, Italia o Alemania, por ejemplo. Pero como ya sabemos, los grupos solo están encabezados por uno de gran nivel. Ahora, Argentina es la actual campeona del mundo, Brasil es la máxima campeona del mundo, la cual jamás ha faltado un mundial. Y Uruguay, si bien es cierto hace muchos años que no gana el mundial, tiene una muy buena generación y es una gran potencia exportando jugadores hacia el viejo continente. Después está Colombia en un magnífico nivel, la cual le ha ganado a selecciones europeas como a Francia, Alemania y España. Así que tener que competir con estas selecciones es algo muy complicado. A todo lo que acabo de mencionar se le debe añadir el público. Como la mayoría sabe, el ambiente futbolístico que se vive en Latinoamérica en general es más eufórico que en Europa. Esto influye y tiene un papel importante en la mentalidad de los futbolistas, quienes se podrían sentir intimidados con un ambiente más hostil. Mientras que los locales más entusiasmados por el apoyo de su gente. En Europa solo he visto que hagan sentir su localía cuando juegan clubes, más no selecciones. Por ejemplo, Borussia Dortmund en Alemania, Galatasaray en Turquía, Leguía Varsovia de Polonia, etc. Pero nunca he visto que haya una hinchada intimidante cuando juegan las selecciones de cada país europeo. El contraste es diferente en Sudamérica, donde sin importar que juegue club o selección, la localía se hace sentir. Visitar estadios como el Monumental de Buenos Aires, el Centenario de Montevideo, el Maracaná de Brasil, entre otros, tal vez haga temblar las piernas a algunos jugadores por lo pesado que resulta ser el ambiente. No cabe duda que la situación en Sudamérica es más compleja por todos estos factores. Tal vez existan otros puntos que me haya olvidado mencionar, pero creo que he dejado claro la idea y he sustentado bien el por qué para mí las eliminatorias en Sudamérica son más complicadas que en Europa. En fin, yo soy Gabe y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Sin nada más que decir, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.